Hola amigos de YouTube, en este video veremos la creación de una función con parámetros vamos a hacer uso de la palabra function seguido del nombre multiplicar y vamos a poner los parámetros aquí dentro de los paréntesis número 1 y número 2 entonces esta función recibirá dos números número 1, número 2 y retornará la multiplicación de ambos muy bien, así que lo que vamos a hacer acá es declarar dos variables n1 y n2 n1 va a ser igual a 7 y n2 va a ser igual a 4 muy bien y vamos a imprimir acá lo siguiente la multiplicación de n1 y n2 es más y hacemos uso de la función multiplicar y le pasamos n1 y n2 muy bien que estamos haciendo aquí tenemos dos variables con sus valores n1 de 7 y n2 de 4 y vamos a poner la multiplicación de el valor de n1 y el valor de n2 es igual al retorno de la función multiplicar evaluando esos dos valores que nosotros le vamos a pasar este n1 corresponde con número 1 y este n2 corresponde con número 2 por lo tanto se va a retornar la multiplicación de ambos vamos a ejecutar esto clic derecho run file y vemos que sale la multiplicación de 7 y 4 es 28 muy bien si nosotros aquí queremos cambiar estos valores digamos 16 y acá 89 clic derecho run file y sale correctamente la multiplicación de 16 y 89 es 1424 por lo tanto tenemos aquí entendido cómo es o cómo funciona valga la redundancia una función con parámetros que recibe n cantidad de parámetros podemos ponerle 3, 4, 5 los que sean o 1 es más que suficiente porque si no le ponemos parámetros entonces ya no va a ser una función con parámetros sería una función sin parámetros si es que retorna un valor en el caso de que no retornemos nada estaríamos hablando de un método que también puede recibir parámetros eso creo que ya está sobreentendido y bien amigos espero que hayan entendido cómo declarar e implementar funciones con parámetros aquí en javascript muy parecido a otros lenguajes de programación y espero verlos en los siguientes videos gracias